El Comité Nacional de Salarios acordó esta semana aumentar un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados, comenzando desde abril con un aumento de un 15% en la primera partida y el 4% en febrero del año 2024. Así lo informó el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, quien destacó que se busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores de ese sector. Esto es muy significativo porque antes de esta resolución, el salario mínimo más alto no sectorizado cubría el 77% de la canasta básica familiar. A partir de esta resolución del consenso tripartito, este salario va a cubrir el 93% del costo de la canasta básica familiar, precisó el funcionario. El incremento del 19% significará que los empleados que devengan un salario mínimo de grandes empresas pasará a ganar un sueldo mensual de $24,990, los de las medianas empresas $22,907 y los de las MIPIMES $14,161. La subida salarial no incluye sectores como el turismo, zonas francas industriales y la construcción. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dispuso de la suspensión provisional del nombramiento de Luz Alba Jiménez Ramírez como vicecónsul en el Consulado de República Dominicana en Barcelona, en el Reino de España, a petición de la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, por el proceso investigativo que se le sigue en torno a supuestos actos de corrupción en su anterior cargo en el Ministerio de la Juventud, del cual fue destituida. Así lo informó Homero Figueroa, director de comunicaciones de la Presidencia, en su cuenta de Twitter. El nombramiento de Jiménez Ramírez en el referido consulado fue objetado por diferentes sectores sociales debido a que ella fue cancelada del gobierno con anterioridad por supuestos actos de corrupción cuando se desempeñaba como ministra de la Juventud. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró no culpable al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, y condenó a otros ocho imputados en Operación 13 correspondiente al fraude de la lotería que ascendió a más de 500 millones de pesos. Al motivar la sentencia en la que se descarga de toda responsabilidad penal del ex funcionario, las juezas afirmaron que las declaraciones de la imputada Valentina Rosario no fueron corroboradas ni confirmadas por las pruebas sometidas al tribunal. Las magistradas también descargaron al imputado Edison Miguel Perdomo por no comprobarse que recibió soborno y las demás acusaciones que le hacía el Ministerio Público. Asimismo, la presentadora del sorteo, Valentina Rosario Cruz, y otros seis condenados de la Operación 13, deberán aprender una profesión u oficio que les permita vivir dignamente en la sociedad, en coordinación con el juez de la ejecución de la pena. Y en el plano internacional, luego de que la empresa JetBlue anunciara hace unos meses la compra de la aerolínea Spirit, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio para tratar de bloquear la compra de la referida aerolínea por parte de la también compañía aérea JetBlue. El anuncio, realizado en una rueda de prensa por el fiscal general estadounidense Merrick Gartland, luego de que varios medios estadounidenses avanzaran que el gobierno del demócrata Joe Biden trataría de evitar la fusión. Suprimir la competencia entre JetBlue y Spirit eliminaría el papel único y disruptivo de Spirit en la industria y haría un daño significativo a los consumidores, aseguró el titular de la cartera de justicia. Y finalmente, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador emitió una alerta de seguridad nivel 3 a los viajeros y recomienda reconsiderar las visitas al país debido a que el crimen violento continúa siendo de preocupación en amplias partes del país. Según un comunicado de la Embajada estadounidense en el país centroamericano, afirma que las autoridades locales pueden carecer de recursos para responder efectivamente a incidentes criminales graves, aunque la concentración de los recursos en áreas turísticas significa que estas áreas tienden a contar con mayor presencia policial que en las áreas urbanas. Asimismo, reconoce que se ha dado una reducción importante en la actividad relacionada con las pandillas, pero el crimen sigue siendo presente en amplias zonas. Las áreas con mayor índice de delincuencia a menudo están localizadas muy cerca de áreas de menor delincuencia o deben cruzarse para moverse entre áreas de menor riesgo. Justifica la advertencia a turistas interesados en visitar El Salvador.